En este video super especial, hablaremos de uno de los personajes más queridos del capítulo 3 de Poppy Playtime. Nos referimos a Dog Day, el último Smiley Critter en sobrevivir. ¿Qué tan poderoso sería este personaje? ¿Qué misterios guardará? Es momento de averiguarlo. Comenzamos por Dog Day en su forma animada. Este personaje pertenece a una serie de juguetes llamados los Smiley Critters, teniendo una serie de dibujos animados debido a la gran popularidad de estos juguetes. En dicha serie, Dog Day es líder de estas criaturas, con una personalidad heroica, confiable y muy alegre. Siempre mira el lado bueno de las cosas y anima a los demás en sus momentos de necesidad. Al igual que los Smiley Critters, Dog Day parece tener miedo al viento. En uno de los episodios aparece Catnap lanzando su humo rojo. Dog Day quedaría sonriente después de estos sucesos. Él exhibe una personalidad más desconcertante y siniestra, mostrando signos de locura y manía cuando respira este humo rojo de Catnap. Dog Day se reiría, histéricamente, con los demás Smiley Critters hasta que se desmaya. Tenemos el muñeco Dog Day oficial. Este tiene el tamaño de un mini Smiley Critter teniendo vida propia. Existirían mini Smiley Critters de todos los personajes. Y se sabe que en el capítulo 3, todos estos obedecen a Catnap para no ser aniquilados, siendo enemigos del protagonista y del Dog Day tamaño grande. Ahora nos vamos a la evolución del Dog Day principal. Este comenzaría a crecer de tamaño, siendo parte de la experimentación en convertir en humanos a juguetes. Acá lo vemos un poco más grande que su versión de mini Smiley Critter. Dog Day era capaz de pararse en sus dos patas y actuar como su dibujo animado. Él se encontraría de esta forma siempre y lideraría a los demás Smiley Critters, teniendo una actitud muy normal, siendo posiblemente el experimento más exitoso entre todos, ya que no presentaba ninguna corrupción ni maldad. Dog Day siempre aparecía de manera muy alegre e hiperactiva, siendo un héroe entre los juguetes con vida. Los demás Smiley Critters, que tenían su tamaño, también lo apoyaban, siendo un grupo muy unido y querido por toda la fábrica de juguetes. Esta es la forma más grande de Dog Day. En este entonces existían formas enormes de los demás Smiley Critters, perteneciente a los experimentos Vigar Bodies. Ellos coexistían en completa armonía, hasta que cierto día todos los juguetes se revelarían ante los humanos, llamado el evento como la hora de la alegría. Tras lo sucedido, la pandilla de los Smiley Critters comenzó a separarse y desconfiar de todos, ya que este grupo estaba en contra de la aniquilación de los humanos. Esto hizo que el prototipo mandara a Cadnap para aniquilarlos. Poco a poco, los Smiley Critters Vigar Bodies eran destruidos de una manera muy salvaje. Cadnap les mencionaba que esto les pasaba por herejes, por no apoyar al prototipo. El único superviviente fue Dog Day. Acá lo vemos en su forma muy desarrollada, mientras Cadnap lo perseguía y este perro juguete lograba escapar, hasta que un día fue atacado por los mini Smiley Critters, pudiendo así atrapar a Dog Day y encarcelarlo. Este es el diseño de los mini Smiley Critters de Dog Day, siendo un personaje completamente diferente al del tamaño grande. Este pequeño mini Smiley Critter y las demás criaturas obedecían las órdenes de Cadnap para no ser ejecutados por herejes. Por eso mismo, ellos atacarían a cualquier juguete que iría en su contra y posteriormente al jugador. Este es el diseño de Dog Day dañado. Cadnap lo castigaría severamente, pero curiosamente, también no lo ejecutaría rápidamente, como a sus compañeros. Muchos señalan que Cadnap hizo esto debido a que él, de cierta manera, tenía simpatía por Dog Day. Pero el prototipo obligaba a castigar a Dog Day, haciendo que Cadnap lo tenga encarcelado por completo. Acá lo vemos, con sus piernas aún, pero poco a poco Cadnap lo castigaba, con cosas muy salvajes, a este juguete. Así es como llega a estar en este estado. Al parecer, Cadnap usaría correas antiguas de la fábrica, usadas por los antiguos trabajadores, para amarrar a Dog Day. Este perro nunca quiso retractarse, por eso mismo siempre estaba encarcelado. El jugador lo encuentra de esta manera. Dog Day reconoce la presencia del jugador y revela que él es el último de los Smiley Critters, diciéndole que él y Cadnap son los únicos que no habían sido aniquilados de este grupo de criaturas sonrientes. Dog Day se refiere al jugador como el ángel de Poppy, revelando que él hablaba con esta muñeca muy seguido. También Dog Day revela que los mini Smiley Critters se llenan a Cadnap para evitar un destino similar a los originales. También menciona que Cadnap cree que el prototipo es su dios, y que Dog Day se encontraba así debido a que estaba en contra del experimento 1006 o prototipo. Mientras el jugador tiene una conversación con Dog Day, los mini Smiley Critters se dan cuenta de su oportunidad y comienzan a atacar el cuerpo de Dog Day, arrastrándose hacia él y usando su cuerpo como un nuevo recipiente para perseguir al jugador. Cuando esto sucede, sus niveles de poder crecen bastante. El jugador tiene que huir de este monstruo en un laberinto algo complicado. Después de saltar y escapar de él, se ve como se cierra una puerta. Por un tiempo se pensaba que Dog Day había dejado de existir. Pero Dog Day lograría escapar después de que Cadnap fuera derrotado y el prototipo abandonara este piso. Dog Day se curó a sí mismo todo su cuerpo, colocándose piernas de otras criaturas y usando correas para ocultar sus heridas. Su mente estaba distorsionada, ya que había pasado por mucho sufrimiento. Él intentaba olvidar esto y apoyar al jugador, bajando a pisos inferiores para encontrarse con él. Dog Day, al tener sus heridas un poco curadas, se notaría que habría sido cosido partes de su cuerpo. Él se presentaría así, ante T-Player, y debido a su silueta parecida a Cadnap, el jugador lo atacaría con su Grappag, provocándole un golpe tan duro que desataría la furia de Dog Day. Este se para en dos patas y comienza a perseguir al jugador. Mientras persigue al jugador, él tomaría una forma algo diferente. Posiblemente esto pasa, ya que de la nada aparece el humo rojo, aparentemente lanzado por el prototipo. Esto hizo que la mente del jugador creara un Dog Day alterado, con un diseño robusto y aterrador. T-Player, con la luz, se da cuenta de que no era Cadnap, sino Dog Day. Pero igual la atacaría, ferozmente, con sus manos de Grappag, provocando que Dog Day caiga a un abismo. T-Player baja a ver el cuerpo de Dog Day comenzando otra persecución, esta vez viendo al monstruo muy dañado y con su forma real. Él estaría completamente enojado con el jugador, pero al final T-Player usaría su mano eléctrica potenciada para calmar a Dog Day. Y este perro juguete llega a tranquilizarse y ponerse cuerdo. Él se disculpa con el jugador por perseguirle y le menciona que no le quedaba mucho tiempo. También le menciona puntos clave y nuevos monstruos que debe de enfrentar en pisos subterráneos. También le da llaves secretas de una nueva mano para el Grappag. Y después de toda esta información importante, Dog Day cae en un sueño profundo para siempre. Terminando así su historia. Y estos fueron, amiguitos, todos los niveles de poder de Dog Day. Si te gustó el video, deja tu pulgar arriba y además deja tu comentario abajo y suscríbete a este humilde canal. Les habla del Drazer y estos fueron los niveles de poder de Dog Day. Nos vemos, amiguitos. Recuerden convertirse en miembros honorarios para salir al final de estos videos. Y en fin, toca la triste despedida. Adiós para siempre gente de internet que posiblemente jamás conozca. En mi alegre vida de Jobtober genérico. Nos vemos, váyanse todos los días y pórtense bien. Adiós para siempre, bye.